Manuel Octavio Bermúdez Estrada, conocido como el monstruo de los cañaduzales, nació el 15 de octubre de 1961 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajaba como vendedor de helados y utilizaba su posición para atraer a niños inocentes. Una vez atraídos, Manuel secuestraba a los niños y los llevaba a plantaciones de caña de azúcar, donde les infligía torturas, abusos sexuales y les arrebataba la vida. Utilizaba lidocaína, un anestésico local, para incapacitar a sus víctimas. En 2003, gracias a la valentía de un niño que logró escapar, Manuel fue arrestado. El niño proporcionó descripciones físicas del asesino y mencionó que solía utilizar una bicicleta. Al registrar la residencia de Manuel, las autoridades encontraron fotografías de las víctimas y un perturbador calendario. Manuel finalmente confesó el asesinato de 21 niños, todos ellos de entre 9 y 13 años. Manuel fue condenado a 56 años de prisión. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Valledupar. Aunque se esperaba que cumpliera su condena completa hasta 2029, existe la posibilidad de que sea puesto en libertad condicional o bajo arresto domiciliario mucho antes. Este caso fue mencionado en el libro Los monstruos en Colombia si existen de Esteban Cruz Niño, publicado en 2013. La historia nos recuerda la importancia de la vigilancia y protección de nuestros seres queridos, así como la necesidad de luchar contra el mal en todas sus formas. Gracias. Gracias.